En un rato vamos a hablar de un terrible femicidio que no tuvo justicia. En junio del 2011, Carla Millens cumplió 19 años. Esa noche no festejó, se fue a trabajar, pero horas después apareció asesinada en circunstancias más que misteriosas. La habían golpeado, la habían violado, la habían apuñalado. Trece años después, no hay acusados. Nadie. La causa está ahí, archivada, en la nada. Tenemos un informe, ¿verdad? Adelante. El 12 de junio de 2011, Carla Millens fue asesinada brutalmente. El cuerpo de la joven de 19 años fue encontrado con golpes, puñaladas, signos de violación y quemaduras. Un brutal femicidio. Trece años después, en la causa no hay avances ni detenidos. El 11 de junio de 2011, Carla Millens cumplió 19 años y fue a trabajar por la noche al bingo Oasis de Pilar. Hacía cuatro meses que había conseguido un puesto en el sector VIP. Horas más tarde, la encontraron asesinada. La violaron, la apuñalaron 47 veces. La golpearon en la cabeza con piedras y quemaron su cuerpo para tratar de borrar la evidencia. Pocas veces, se vio tanta crueldad. La justicia dice que la joven terminó su horario laboral, salió del bingo y se tomó una combi para volver a su casa y luego fue asesinada. Se basan en un video registrado por una cámara de seguridad. Pero la familia tiene otra versión. Para ellos, esa filmación es de otro día. A Carla la mataron en el bingo y hay poderosos que esconden el secreto del porqué. El cuerpo de Carla fue encontrado en este lugar a las 11 de la mañana por su propia familia. Acá había una casa en construcción abandonada, pero esa casa fue derribada por topadoras del municipio tres días más tarde. Mientras la policía organizaba rastrillajes para dar con Carla, su hermano también salió a buscarla. Y fue él quien encontró su cuerpo en una casa abandonada a pocas cuadras de su domicilio. El lugar puso en la mira a tres jóvenes que solían reunirse allí. Sin embargo, luego se demostró que no habían sido los asesinos. Y si había quedado alguna evidencia en el sitio en el que encontraron a la víctima, desapareció a las 48 horas, cuando las topadoras municipales demolieron la casa abandonada y arrasaron con cualquier posibilidad de identificar a él o los asesinos. Viene Castellich y me dice, che, tengo que pedirte un favor, por favor, dice, porque lo que me pasó, dice, si no me van a meter en cara a mí, me van a meter en cara al intendente. ¿Y qué pasó? Que yo me mandé solo, loco, dice, a tirar la casa. ¿Por qué la demolieron? Según las autoridades del municipio, ese lugar había sido denunciado por los vecinos como un aguantadero de drogadictos. Un entonces funcionario ordenó la demolición, pero algo no cierra, ya que uno de los firmantes aseguró ante la justicia que las firmas habían sido un mes después del paso de las topadoras por el lugar. Por eso, en el 2018, el exsecretario de Obras Públicas de Pilar fue imputado y condenado a dos años de prisión por falsificación de documentación pública. Nunca enfrentó cargos por encubrimiento y tampoco pasó ni un solo día en prisión. El pueblo tiene que acordarse que hay muchas víctimas en Pilar, no es solamente Carla. La familia de Carla no tiene dudas de que la mataron para esconder otro delito. ¿Hay un pacto de silencio por el crimen? ¿Por qué la mataron? ¿Quién está detrás? Por ahora, la justicia parece no querer saberlo. Estás en el 7.